Una nueva visita y reunión de trabajo, como desde el primer día de la pandemia, la verdad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de su redactor y su secretario, han estado abiertos y prestos a organizar y a llornar la institución a los fines de la necesidad de la comunidad, y eso es lo más importante. Desde lo que ha sido instalar en estos tres espacios, la residencia universitaria, la escuela de enfermería, la escuela de arte, espacios a los fines de la necesidad del aislamiento, ha sido un trabajo coordinado el primer día, y en el día de hoy, que esta ya es la sexta reunión que tenemos en este espacio para seguir coordinando, sabiendo que estamos viviendo una situación epidemiológica en Río Cuarto, que puede ameritar tener aceitado el mecánimo para poder activarlos. Es con el equipo de salud de la provincia de Córdoba y con el arquitecto Brendolisi, que tiene una vasta experiencia en organización de centros de aislamientos intermedios, con lo cual es una nueva visita para seguir ajustando en el caso de ser necesario, tenerlo presto y dispuesto a la comunidad, estas instalaciones de nuestra universidad. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando y de aquí en lo sucesivo a partir del brote que ha surgido en la ciudad de Río Cuarto? La verdad que es un trabajo colectivo muy importante de lo que tiene que ver lo epidemiológico, toda la estructura que implicó, como todos vieron esta semana, habilitar la escuela Libro Pierini para capacitación, para hacer una escuela del voluntario, pero principalmente para hacer hisopado en un centro distinto que el hospital y el hospital Cabrera, que es para descomprimir esos espacios, y principalmente por el volumen y la cantidad que esto importa. Entonces, desde el pedido del Plan Integral de Acción que le solicitó Juan Manuel Llamos al Ministro Cardoso para implementar en Río Cuarto, y desde que el sábado pasado ha comenzado a desarrollarse, bueno, esta es parte de una de esas actividades que tener el arquitecto Brenda Olisi, que tiene una gran experiencia en este formato, para poder generar las medidas de bioseguridad adecuadas, no solo para los que se aislen, sino también para aquellos efectores de salud y personal que estén trabajando en estos lugares. Gracias.